Se le prendió el piso ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunté a Mariela ¿Por qué esa negracia es buena? Va a jugar con la candela Esto se lo digo a Julia, o le digo a Catalina Esto se llama Maruja, o mejor llamo a Cristina Esto se lo digo a Carmen, que negra es la corquillera Si no encuentro quien le pague Se prendió la verrajera, la que tenga rabo de pajano Si arrime la candela, que el tizón está prendido Y hasta el rabo se le quema, la que tenga rabo de pajano Si arrime la candela, que el tizón está prendido Y hasta el rabo se le quema Se le prendió el tizón, se le prendió el tizón ¡Cumbia! ¡Hasta la zona de la mañana! ¡Va, Monterrey! Se le prendió el tizón, se le apagó el tizón Se le prendió el tizón, se le apagó el tizón Se le prendió el tizón, se le apagó el tizón Se le prendió el tizón, se le apagó el tizón ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunté a Mariela ¿Por qué esa negracia es buena? Va a jugar con la candela Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Esto se llama Maruja O mejor llamo a Cristina Esto se lo digo a Carmen Que negrata conquillera Si no encuentro quien le pague Se prendió la verra que era la que tenga rabo de pajano Si arrime la candela, que el tizón está prendido Y hasta el rabo se le quema La que tenga rabo de pajano Si arrime la candela, que el tizón está prendido Y hasta el rabo se le quema Se le prendió el tizón, se le apagó el tizón Se le prendió el tizón, se le apagó el tizón Se le prendió el tizón, se le apagó el tizón Se le prendió el tizón, se le apagó el tizón ¡Epa! ¡Para que la baila de Bogotá! ¡La Caranaca y la Cali!